¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Hincho? Gente, seguimos con este gameplay de Stalker Anomaly Remastered A ver, teníamos un montón de cosas que hacer, la verdad O sea, tenemos una cantidad de misiones brutales Yo recuerdo que en el anterior gameplay básicamente dije No sé ni lo que hacer, porque básicamente Hemos petado toda la lista de tareas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, una buena idea podría ser Quizás hacer esta misión de renegados También tenemos esta leyenda viviente que está muy lejos Vamos a ver un poco por distancia, ¿no? Sería quizás la mejor opción Ver un poco dónde estamos nosotros y la distancia a cada misión, ¿no? Para optimizar un poco Aquí tenemos la de encontrar un artefacto Podemos hacer esta del artefacto Tenemos esta del otro artefacto Y tenemos esta del último amanecer Bueno, podemos hacer esta del artefacto, la verdad Podemos pasar por aquí Luego por aquí Y luego hacia aquí Y así un poco limpiamos la zona, ¿no? Venga, vamos para allá Vamos para allá, gente Ya sabéis Por cierto, gente Una idea que tenía en mente Lo primero Si estáis viendo este vídeo Y queréis apoyar Un buen licaso Ayudad Comentad Suscribíos Todo eso ayuda a un montón Familia Y otra Este perro me va a seguir hasta el infinito Y más allá Otra cosa Si os habéis dado cuenta Ya no estoy sacando versiones nuevas De este Anomaly Remastered La siguiente versión va a ser 6.0 Pero vamos a esperar un poco A que realmente Hayan contenido relevante Para trabajar y para lanzar ¿Vale? Por otra parte Quiero hacer un directo del juego Ya sabéis que yo lo lanzo en YouTube YouTube tiene una parte de directos Puedo hacer los directos A las 3 de la tarde Hora Española Decidme en los comentarios Si Pondría la cam Y todo esto ¿Vale? Eh... Pero no sé Decidme un poco Si podíais O si os mola la idea De ver algún directo Y... Y bueno Yo lo planifico Y hago directo En YouTube Vamos a ver un poco esta base Aunque sí que es cierto Que ya la habíamos visto En el anterior gameplay Pero bueno A lo mejor Algo nos hemos podido Hostia Ya son las 6.30 No os creáis Que es muy buena hora Para ponerse a hacer cosillas Porque pueden venir gentuza Pero bueno Puede venir gentucilla Bueno Es que esto ya lo había visto todo La verdad Oh Eso va a ser Que viene una tormenta Tanto cuervo Va a ser una tormenta Tú Buah Va a venir una tormenta ¿Aquí hay algo? Tío Déjame de seguir ¿Qué le pasa a ese? Oh Hay una anomalía Se va a ver Se va a ver Una anomalía Tío Wow Wow Emisión Mantente protegido Si estamos protegidos Ah Aquí a esperar Un ratito Pues eso Gente Que Que quede hacer algún directo Que es de la tarde De la española Es cierto que hay mucha gente De Latam ¿Qué pasa bro? Madre mía Está la cosa Poniéndose fea Está la cosa Bueno Va a ser nuestro equipo Mientras Esto lo puedo desarmar Tengo aquí Algunas Balas Se ha puesto a llover Madre mía Madre mía Nada No sabía El perro De los cojones Bueno ¿Qué es? ¿Esto pasa o qué? El perro Me pone nerviosísimo A la mínima Le meto un navajazo Al perro ¿Qué te pasa tío? A ver Madre mía Y el perro Empujándome Mientras Bueno Bueno que Comenzamos bien El gameplay Comiéndonos Una tormentita ¿Matamos al perro ¿Qué? Puto perro Buah Es que ya son las Siete y cuarto Si es que ¿Cómo voy de agua? Me quedan dos Un poco de comida Pero el personaje Ahora no tiene hambre Esto ya lo leí ¿No? En su día Va ya Ya están saliendo Vale Ha muerto catorce personas ¿No? No lo sé Vámonos A ver Podemos ir hacia Hacia la iglesia Y hacer noche aquí Nos acercamos primero A la torre Nos acercamos a la torre Primero Con esta gente Mirad como se ve El juego Muy bestia Gráficamente Este juego Mirad las gotas De agua Mirad como se nota Aquí Esto es una brutalidad Bueno No me pilla bien Ir a ayudarte Buah Por aquí No hay para pasar noche ¿No? No Aquí no hay cama Obviamente A ver Son las siete y media Eh Es que en la iglesia No va a haber cama Tío Mira me vuelvo aquí Hago noche Hago noche Es que es muy peligroso Ya Siendo las siete y media Y tal A las nueve de la noche Salen los mutantes Y tal Entonces yo creo que lo más Aconsejable Es hacer noche Lo más aconsejable De mi punto de vista Claro Yo creo que es hacer noche Mira el cabrón Como está cocinando Tío Hacemos Eh Noche Y A ver Encontré un traje blindado Que había en su mochile Esto será útil Un renegado Qué cabrón Vale Eh Hacemos noche Nos levantamos Vamos hacia las anomalías Las intentamos pillar No sé si deberíamos pillar un contenedor o no Eh Empieza a haber poca luz No sé si tengo luz de la cabeza Ahora que lo pienso A ver Tengo linterna normal Voy a vender esta linterna Y me voy a pillar una de la de la cabeza Hay que tener cuidado con el copyright Eh De De este juego Porque joder Al final He puesto las emisoras Que Aquí está 6.000 runo Tiene ¿Puedes prestarme algo de dinero? No, no No me jodas A ver si tienes Eh Para la cabeza Majete Una linterna para la cabeza Vale Tiene esta Que son 3.600 Me va a dejar más tieso que las mojamas Le vendo esta Un segundo Si, se la vendo sin más La he quitado Joder Que torpe soy Aquí Eh Vale Esto no le voy a vender nada En realidad No, tengo mucho tabaco Eh 100 runo Joder Es que Se vende por una cantidad Tan miserable El tabaco Que es que yo creo Que no me hace la pena Venderlo Es que Es hasta ridículo ¿Sabes? Que la comida y todo eso Sea tan barata Las pastillas y eso Si que cuestan más pasta Que por ahí si podemos tirar También tenía por ahí De esto de aprender Pero no No se lo puedo Vender Esto que es Sistema de liberación rápida Eso no No se lo que es Bueno Le puedo vender esto La chaqueta de cuero Me da 1395 RU Y así no nos quedamos Tan tiesos Y llevamos menos peso Eh Me la equipo Eh Tenemos bombillas Bueno En principio Yo creo No nos hace falta Baterías Ah Tengo alergia Perdón Ay Dios mío Vale Vamos a sobarla Esto está por aquí Dormir Vamos a dormir Hasta las 6 de la mañana Vamos a dormir Hasta las 6 Vale Eh Ok No he mirado Si por aquí Hay algo Que podamos Pillar La verdad Me ha dado un pequeño tirón Últimamente el juego No me está dando Ningún tirón A mí es cierto Que no me dan Nunca tirones O sea Yo lo estoy viendo En los gameplays Que Yo juego casi al máximo Y me va Muy bien el juego La verdad Se ve súper bien Me va perfecto Si os da tirones A vosotros Tenéis craseos Etcétera Joder Bajadle un poco Los gráficos Tampoco Tampoco flipéis ¿Sabes? A ver Eh ¿Qué iba a hacer yo? Iba a comer Y a beber Carne Carne Esto no No está cocinado Maíz enlatado 249 kilocalorías Eh Tuscano frito Vale Y algo de agua Voy un poco más pelado De agua La verdad Vale Vamos bien Y no sé si tengo Un poco de radiación La radiación Es esta ¿No? No Esto es la protección Espera Que ahí lo ponía Resistencia A la radiación Resistencia Química Resistencia Eléctrica Y esto es Salud Vale Este valor es Ni sale Resistencia A la ruptura Resistencia A la ruptura A la ruptura Resistencia Que somos penosos Vale Vale Perfecto Venga Vamos a hacer Lo que hemos planificado Al principio Porque llevamos Yo creo que ya 15 minutos De gameplay Y literalmente No hemos hecho nada A ver El más cercano Es este Vamos a ese primero Me gustaría Tener más balas Pero bueno Por lo menos Ahora el perro No nos sigue Algo es algo Este juego Es precioso Es un juego Que A ver Centro de comunicaciones Anormio Borré esta zona Y por qué Acabo de venir aquí Dinero Si hemos engordado Con nuestra sangre Y sudor A los chupabergas Del gobierno Que ganan Mientras hacen mierda Estamos aquí Obligados A no sé qué Bueno A ver si encontramos Algún bicho Para matar Y cocinar La verdad es que Eso sería Algo importante Necesitamos Terminar alguna misión Y necesitamos Dinero Joder Como se nota Que tenemos La nueva mochila Que claro Bueno a ver Llevamos bastante peso La verdad Aquí es que tenemos Una buena pieza Que podemos utilizar La podría haber dejado La verdad No voy a engañar Me ha parecido Digo hay un perro ahí Sí claro El cabrón este Siempre Venga vámonos Me vamos a Atravesar por aquí Me da un poco de miedo Atravesar por aquí Porque joder Al final siempre Te comes Te puedes comer Hacidentalmente Una anomalía Vas por los pastos Estos Que son enormes Voy a ir lentito Para escuchar Se escuchan Ruidos Pues sí Este es un juego Que porque estoy Haciendo serie Y tal Pero sí que es Cierto que siento Que es un juego Que para mí Sería Muy disfrutable Jugarlo Fuera de Mira Vamos a llenar esto Y vamos a Vernos esta Vale Vamos a llenarla Esta está Agua sucia Nos queda Ah no Nos queda una entera Agua purificada Menos mal Esto quizás Lo suyo sería Donde Sidorovich Tenemos Para cocinar Y tal Podemos purificar agua Vamos a un viaje De estos Rápido Entre comillas Porque en realidad Pasa el tiempo Y nos Y gastamos Comida Etcétera Etcétera Pero bueno Vamos a Ver un poco Esta zona Anomalía Vamos un poco A ver Esta zona Puede haber Algo por aquí No hemos estado aquí A ver A ver si el juego Me da una alegría Hoy Y me da algo De material Bueno Que hay ahí El perro cabrón De siempre ¿No? Tío Ese puto perro Está obsesionado Conmigo Tío Claro Lo malo Es que Si lo mato A lo mejor Esto de cielo Despejado Me Me la lian Pardísima ¿Sabes? Pero vamos Que yo encantado Me cargaría Al perro De los cojones Mira Antídoto Eso está bien Lo podemos vender O usarlo Para Para nuestras necesidades Por aquí He visto una escalera Ah coño Aquí hay un No hay nada Eh A ver No hay nada Vale Ahí Ahí detrás Hay una Revista Vale Jodio Ojalá haya Una batalla Y el perro Mora Tío Yo lo siento O sea Yo amo A los animales Pero Joder En este juego Me está tocando Mucho las narices A ver Cabrón ¿Quieres salir de ahí? Vale Eh Vamos a Intentar Pillar La La anomalía Tengo el detector Ya colocado Puedo ir recto No Me cago En la puta Tío No Esa no Madre mía Madre mía Tío 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 ¿Dónde está? Ahí está, ahí está ¡No! Joder, tío ¿Y el F5 para qué lo voy a usar? Para nada El F5... Ahí está Ahí está, sin usar Entonces comienzo ahora desde el principio con gilipollas Ah, bueno, mira, por lo menos son las 6 de la mañana O sea que llego rápido Vale, voy del tirón Oye, esto lo puedo coger, ¿no? La madre que me parió, tío De verdad, ¿eh? Mira que está el maravilloso F5 y F9 Pues no, ¿para qué lo voy a usar? Eso es para... Eso es para cobardes Anda, mira He comido y se me ha pasado... He bebido y se me ha pasado el hambre Lo típico de llenar el estómago Vale, vamos rápido Me he cansado Eso es lo malo de cansarse ¿Qué pasa, bro? Ay, Dios Podéis seguir tocando la guitarra Porque yo voy para allá Ojo, qué mala suerte, ¿eh? A ver, no se puede decir que no hayan pasado cosas en el juego Hemos comenzado con una anomalía El perro nos está acompañando allá donde vamos Y nos ha matado una anomalía O sea, not bad Vamos a ver si por lo menos terminamos esa misión Obviamente ya todo el mundo sabe que Stalker es un juego que se cuece lentamente Que no... Que las prisas no son buenas compañeras Y que se va poco a poco Obviamente yo, por ser un vídeo de YouTube Siempre intento ir más rápido de lo aconsejable Pero bueno Vamos a correr un pelín Hasta que empiece el personaje a echar el bofe A ver... Me va, corre Uy, aquí había algo Aquí hay un... Algo, un Stalker o algo Que coño, aquí hay perros Oye, pues me venía bien, ¿eh? El cuerpo no tiene nada útil Joder, match Allá hay bichos que no nos interesa, ¿eh? Por ahí no nos interesa, ¿eh? Oh, tengo sangrado Vale Vale Vale, por aquí encontramos unas pastis y eso Por aquí, ¿no? Vale Aquí ahora no hay nada Aquí tampoco No sé si es que ya Me lo he quedado yo en el inventario O si el juego ha decidido castigarme Yo creo que el juego ha decidido castigarme Sin más Aquí no va a haber nada Obviamente No hay nada Allí arriba Bueno, no sé A ver si ha cambiado la situación Y este... Y esto nos da algo No nos da nada Vale Vale, eso sí Nos ha dado algo Y ahora cuando toca Sufrir Y hacer uso De una maravillosa función Que se llama F5 Vale Directamente vamos a entrar por el lateral Vale Por este es por el que hemos caído O sea Aquí hay que pegarse bien a la derecha Vale, 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 vale F5 Vale, vale Vamos a ver si el artefacto este... Este da un poco Pasa nada Vale Vale, gente De puta madre Eh... Vamos al siguiente Vale Que está aquí Y despeja la granja De los stalkers Renegados Vale Vamos a continuar el siguiente Vamos a alejarnos un poco Que ahí vea algunas cenizas Que no me hacen demasiada gracia No tengo muchas balas Ahora mismo para luchar Pero bueno Vamos a ver como sale El temita Estaría bien encontrar Algo de munición Algo de... Tampoco es que me haya planteado Farmear munición La verdad No, no, no No he estudiado esa posibilidad A ver Vale, aquí a la derecha Vale Vale, ahí se ve un campo eléctrico Vale Joder No te creas que me lo pone fácil Va a ser eso, ¿no? Tío, pero es que No me puedo acercar Me va a dar Me da juego Me cago en la marca que me parió Chútate Chútate Por este lateral Si mueres, mueres Ya está Aquí hay un pringao Bah Es un soldado muerto Vale, ahora hay que salir de aquí Por aquí Vale, la zona está molestándose Una tormenta psíquica en 12 horas ¿Qué pasa, compi? Vamos a acercarnos un momento al fuego A analizar un poco la situación Vale, esto que nos da Traigan a Kovalev Vale, las tres muestras Vale, le podemos llevar a Kovalev Ya esto a ver Si nos da Algo Yo creo que es mejor hacer esta Que esta Sobre todo Ayudar al equipo de Clear Sky A capturar el camino A Kordon Vale Vamos a hacer esta Que yo creo que de momento es más leve Hemos pillado un poquito de vida aquí Mientras esperamos Y hacemos esta de Kordon ¿No? De ayudar al equipo A ver si conseguimos por Kovalev Pillar algo de pasta Macho Eh, venga Pillamos un poquito de chocolate ruso Medio comido No hay animaciones en todas Anomalía Dios Acre A ver Ah, pues mira Hay algo, eh Yo creo que va a ser eso Vale Vamos a ver esta anomalía Si esta chunga Grupo de artefactos Chatorra Esto no hace nada Es que esto no se puede Ni siquiera meter aquí Pero bueno Por lo menos Yo que sé A lo mejor ahora Nos lo pide el El profesor Kovalev Este Y ya por lo menos La tenemos Que tampoco está mal A ver Profesor ¿Dónde está usted? Toma Aquí está tu recompensa Me ha quitado todo Me ha dado un Refrigerador Refrigerador Corporal Mejorado Y 4500 Vale Algo más Como probablemente Ya has adivinado Trabajo en el grupo Científico del instituto Para el estudio De la zona anómala De la zona anómala De Chernobyl Los artefactos Son invisibles Para el ojo humano Pero los detectores Pueden detectar La frecuencia Que emiten Eso lo sé Verá Previamente Medí las anomalías En Agoprom Y encontré una serie De anomalías extrañas Los artefactos Que se forman En estas anomalías Tienen características De modulación únicas En la Nosfera Sin embargo Durante mis estudios Fuimos atacados La situación Se puso bastante tensa Y tuvimos que huir En medio de la confusión Dejé mi computadora portátil Con los datos escaneados En uno de los sitios Anómalos Si puede Encuentre mi computadora portátil Mostrará las coordenadas De las anomalías Que escaneé Busque cualquier Muestra anómala Que pueda encontrar en ellos Vale O sea Hay que encontrar Tres artefactos Y el portátil Vale A ver Lo del tema Este Frío Que me ha dado Tengo leque detector Tengo dos O uno Tengo dos Puedo vender Un ecodetector ¿No? ¿Qué me ha dado Este hombre? Refrigerador Artículo tecnológico Módulo diseñado Para mantener La temperatura Alrededor del cuerpo A unos 14 grados Sujetar al cinturón Vale Perfecto O sea Que esto Ahora me está Dando un Buffo ¿No? Me da Resistencia Esta De varias Cosas De hecho Me da Hasta Puedo coger Hasta más peso Esto ahora Tengo Claro Ahora como tengo El cinturón A ver Un momento Claro Solo tengo Un hueco De cinturón Pero bueno Está muy bien La verdad Vale A ver ahora Vamos a ver Cómo vamos De munición Con otras Armas Aquí tenemos Una bala Cómo se veía El resto de balas Y Una bala No me sirve Absolutamente De nada De aquí Tenemos 6 balas Estamos en la mayor De las mierdas Una lástima Porque mira Esta está dibujada Con lo de los Bandidos Vale Tenemos esta Y la La secundaria Que con la secundaria Tenemos 85 balas Yo creo que vamos a Aprovecharlas Un poco En plan Cut Y vamos a ir A hacer la Mision esta De los Bandidos Y hacer de Chupotteros Básicamente Bueno Tenemos que salir De aquí Voy a echar un vistazo Que por aquí Hay cositas Tarro plástico No me ha dado bien Por ver Aquí Fuera Si puede haber Algo de valor Estamos siendo Atacados Por matones En los grandes Pantanos Salí este Del punto Del control Del sur Bueno Buscao la vida Aquí no he mirado ¿No? A ver Algunos materiales Pero a mí lo que me interesa Mira un militar Necesitaba esta chaqueta De cielo despejado Gracias por salvarme De gastar dinero Mi amigo muerto Hijo de puta Los militares Son la peor Calaña Tío Es que se ha llenado El charquito Este Por aquí habrá algo La munición La munición Siempre se agradece Venga Vamos para allá Vamos para allá El médico de pantano Mencionó que una misión Estará sucediendo En más o menos Cinco horas Es mejor Que te quede cerca De tus escondites Vale En cinco horas Son las ocho Ocho más cinco A la una A la una Puede haber una misión O sea Va a ser justo Hacer la Misión Y Y sufrir Tengo la sensación De que nos acercamos Peligrosamente A los disparos Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Tío, es que han muerto ellos, eh ¿Dónde me ha dado, tío? Me ha dado de lleno, tío Eh ¿Dónde estás, cabrón? Último ANC Regreso al frío Bueno, vamos a ver los cuerpos Yo creo que ya Un renegado Tiene un arma guapa Una pistola guapa Joder ¿Esto qué es? Viejo granada Palada de metal Vale Oh, no tengo nada Para parar el sangrado No tengo nada Para parar el sangrado, tío Tengo que ir muy rápido ¿Esto qué es? Máscara Snork Aparte es de mutante Tengo muchísimo peso Ahora tengo que Elegir un poco Que me llevo Y esta pistola 19% Nada, quita, quita Eh Espera, espera, espera Demasiado cargado Como para moverme Eh Vamos a dejar lo que peor esté No puedo desarmar Obviamente Tenemos que soltar Lo que menos nos interese Y que en peor estado esté Ojo, es que esto llama mucho, eh Esta es la que mejor está AK-74 Vas Ojo, es que esta está muy mal Vamos a soltar Me voy a quedar solo Que esté un poquito decente Esta tiene una pieza Ojo, es que están todas las piezas Mal, tío Vamos, un momento Voy a ver las piezas Porque me voy a quedar Con las que vea Que tiene alguna pieza De repuesto En plan Decente, ¿no? Esta, por ejemplo No tiene nada decente Esta tiene una al 100% Me sirve Esta no tiene nada decente Fuera Esta tiene una al 100% Esta no tiene nada decente Fuera Esta Nada decente Fuera Esta una al 100% 100% Así nos quedamos A ver esta Esta no tiene nada al 100% Tengo este el tornillo Que me lo voy a llevar No sé cuál es la que he pillado Esta puede ser Bueno, esto Es que está mal Lo que pasa es que necesito Una herramienta Para poder empezar A desarmar las armas No la he comprado Por no gastarme Ahí Nada dinero En plan Amarrategui Y obviamente Me voy a tener que gastar Algo de pasta Mira, esta tiene una pieza Al 100% También Esta también Pero bueno Ya tengo varias Como estas A ver esta De militar 75 Tengo la navaja Que a la navaja Le queda poquito Mira Agua Máscara de tela Mira Esta si la Jodo Tiene una El 75% No me he fijado en eso Pero podemos echar un ojo Me la voy a llevar Por si la puedo vender Más que nada O sea A ver este arma Bien Esta va a ser Ah no Mira Esta es otra Vale Vamos a ver Un momento La ropa Este No me saque No me saque La ropa Tampoco Nada Nada En condiciones Este Si que tiene una pieza Es que ya voy al límite De peso Si es que en realidad Me tengo que quitar algo Algo de dinero El dinero siempre se agradece Estoy jodido Estoy muy jodido De peso Y este no tiene nada De ropa En condiciones Algún arma Bien Si es que me tengo que quitar algo Tío A ver Me quito Mira Tengo una pieza Que creo que una de estas La tiene también Esta 100 Pues ya está Esta Esta la La suelto Porque nada Puedo desarmar Soltar ¿Por qué no puedo desoltar? Ah bueno Claro Porque estaba viendo el cuerpo Soltar 69,7 Todavía me falta peso Joder De verdad A ver ¿Cómo voy? Mira Voy a beber A ver A ver si así baja el peso Bebe Buen señor Vale No Todavía tengo peso Todavía tengo peso Vamos a ver un poco ¿Qué es esto? Partes de mutante Poco comunes Esto es igual Esto es una granada Vieja Se puede hasta Desarmar Voy a quitarme La pala esta De metal Que esto pesa Una barbaridad Ya ves Vale Vamos a ver Un poco por aquí Dentro Por si acaso Vale Venga Vamos a pasar Civilizadamente Voy jodidísimo De balas Pero bueno Nos hemos conseguido Cargar a tres Y vamos a ver Un poco Esta caseta Y esa de allí No la he visto Vale Aquí no hay No hay entrada O sea Esto no No se puede ver Esta si la hemos visto Ya Al menos eso creo No Placas de Kevlar A ver Las placas De Kevlar Estas son para Para Montarlas Para fabricar Este no lo hemos mirado Este pobre hombre Dame tu dinero Oye Lo tonto Tengo 14.000 Buah 70 kilos Ya Que puedo tirar Tengo el carbón Este Es que tengo Mucha munición A ver Cuerda sintética Joder Es que estos son Dos kilos Cubre camas Detector Reto Esto lo puedo Desarmar 70 kilos 69,2 Vale Desarmando Más o menos Radio Vieja 69,1 Zopajo De acero Vale Esto es para Para Construir Reparar Etc Vale Vaya arsenal Me falta por ver La casa esta El fondo No Esta es la que ha muerto El tipo Me falta por ver Esta Esto ya lo he mirado A ver Dice Estamos aquí Estamos aquí Bajo Fuerza del deber Vale En teoría Ahora hemos cumplido La misión Y deberíamos ir a Cheque Cheque Dame la pasta Aquí está Vale Vamos a ir del tirón Si podemos No sé si puedo A ver Viaje rápido Pasan unas horas 11 y 25 Va a ser la anomalía Dentro de poco Dame la pasta Macho A ver ¿Dónde estás? Hola El control Está bajo control Me ha malado 2000 Armazón de titanio Mejorado Me ha dado Nueva misión Destruye A las fuerzas armadas Y toma el depósito De máquinas Me dice Buen trabajo Hemos asegurado Las posiciones principales Gracias Gracias por su ayuda Aquí está tu recompensa Pero tenemos otro problema Son los militares Anteriormente los soldados Con su presencia Ahuyentaron a los renegados Y otra basura No nos tocaron Y nosotros en consecuencia De ellos Pero Ahora los pantanos Están enviando cada vez Más escuadrones De militares acosadores Estamos sufriendo pérdidas Creo que es hora Para terminarlo Su base está en el patio Mecanizado Noqueándolos desde allí Tendremos una ventaja Y finalmente conseguir Un punto de apoyo aquí No podemos demorarnos Estoy enviando un grupo de asalto De los luchadores Más experimentados Ya vienen de la base Únete a ellos Y brinda apoyo A la lucha Ha hecho como que salía La base No sé si estarán saliendo ahora A ver Que vaya rápido para allá Vamos a guardar Vamos a abrir la P No Aquí no hay ninguno Aquí hay una squad gun A ver Esperando el objetivo Bueno Vamos a ver si podemos vender algo De las 50.000 millones De cosas que tenemos A ver Vamos a ver Claro Esta es la herramienta Esta es la herramienta Que yo necesito Para empezar a desarmar Mierda Sobre todo ¿No? Uy me deja venderle Esta Esta Me da 2000 La voy a vender La pasta La pasta Familia Herramientas de armería No Esto se lo puedo vender ya Porque Esto lo he Esto creo que lo he leído De tal manera me voy a asegurar ahora Y de esto tengo mucho Pero no me interesa Venderle nada Le voy a comprar esto Más o menos Lo he comido por lo servido A ver Manual de mecánica Tercera edición Ya leíste esto Toma 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 Esto 218 Me vale Voy a ver si el otro me Si el otro muchacho También Al final he comprado La herramienta Porque es que Necesitamos ir Desmontando cosas Nada Este no Quiere esto Partes de mutantes Poco comunes Irreparablemente roto Bueno Se lo puedo vender Me saco ahí Un Unas pelillas A ver Esto Juego de componentes De calibre Básico Esto no voy a vender Nada La verdad Armazón de titanio Mejorado Esto Nada Eso De momento Nada Vale Estas armas Las vamos a desarmar Porque tienen piezas Que nos Interesan Vale No se si esto Lo podemos reparar Imagino que no Vale Esto no lo podemos Equipar Porque ya tenemos Este Hueco Pillado Me da resistencia Me da peso cargado Más 7 kilos Y esto Más 5 El otro Es mejor Ya lo Ya lo ponemos Vamos a ver Si podemos vender Algunas piezas De estas Que están Medio Jodidas Esto no voy a vender Obviamente Vamos a ver Al otro Si no Lo Lo que tengamos Así como Medio Jodido Lo donamos Oye Por aquí Hay que explorar A lo mejor Hay algo Ahí Tengo 16.000 Vale Este si que Le puedo vender Piezas así Enbojodidas Como esta Deformada Que ya ves tu Rayado Es que eso Al final Está en una Condición funcional Deformado Vale Los dos Estaban deformados No Si Este se lo puedo vender A ver A ver Por tres Esto que es Sujetadores Vale Esto no Esto no Tiene condición Placas de Kevlar Textiles durables Rayados Y esto Es que lo que está mal Lo vendo Directamente Este Pajo de acero Lo puedo vender Uno Porque lo tengo Mucho Y del resto Nada Esto No se lo voy a vender Y Ahí lo tienes A ver Por aquí Igual tiene algo Por aquí Le voy a decir Si tiene alguna Tarea Herramientas básicas Lo haré Igual las tengo Vale Pues no tengo Las herramientas básicas A ver Este tiene herramientas De armería Obviamente No puedo Reparar Porque requiere Ciertos De herramientas Que yo no tengo Ahora mismo Por aquí Tampoco Porque no tengo Las herramientas Dispositivos Esto Nada Me falta Muchísimo De todo Me falta Muchísimo De todo Vamos a echar Una visual Pero A ver Sujetadores Chatarra Metálica O sea Me piden Para hacer Un hervidor Del ejército Seis kits De cocina De campo No tiene sentido Bueno De resultado Son siete hervidores Entiendo No lo sé O sea Una fumada Vamos Kit de reparación No No me lleva Para hacer Nada Ahora mismo Es que al final Esto es un Farmeo Potente Médico Ah bueno Teníamos Muchas Pastis Para Hacer La buena Venta Pero bueno Me faltan El kit De fabricación De drogas Munición Obviamente Es algo De tampoco Que esto se hace Con vieja munición Pero tampoco Vale No podemos Hacer mucha gente Lo único que vamos A hacer Ya es Vamos a comprar Munición Toda la que Podamos Vamos a ver ¿Dónde está Mi munición? Aquí Eh 750 Joder 2252 Comprar A ver En tu queca A ver si tiene Algo así Que pueda yo Tener No Y vamos a visitar El doctor Que tenemos Muchas pastis Y le hacemos Lo que viene a ser La buena venta A ver Joder Tío Bueno ¿Tienes algo más? Mano del controlador Kit de fabricación De drogas Me vendía bien a mí Vale Eh Vale A ti Alguna que repita Por ejemplo Esta Radioprotector A ver Esto para que es Reduce los efectos De la radiación Gamia Vale Esto es para la radiación Esto es resistencia Química Y esto son pastillas De cafeína Esto si que se lo puedo Vendir Esto como que me da Un poco más igual Me da mil y pico Esto no se lo voy a vender Así lo dejamos Ya tenemos 15.000 Vámonos lo comido Por lo servido Gente No es que progresemos Una barbaridad A ver A ver ¿Tú que tienes? ¿Y qué te puedo vender? A este le puedo vender El tabaco más caro A este le puedo vender El tabaquillo más caro Vale Me gusta Me gusta Todo eso ayuda un montón A posicionar el vídeo Los comentarios También ayudan Ver el vídeo También ayuda Aunque sea un rato Todo eso ayuda un montón Gente Se agradece Si lo hacéis O lo compartís Con vuestros amigos Y familia Nos vemos En el próximo vídeo Gracias por estar aquí Chao